Que se vaya de ahora, ¿no? Hombre, no sé... No creo. Viene detrás justo, chio. De nosotros. ¿De verdad? Lo estoy reviendo, chio. ¿Se ha reído o no? No, no. Está detrás justo. Pero sin negociaciones. Hemos quitado el helicóptero. Viene... Pegaron nosot... WTF? ¡Me voy contigo, chio! ¡Me subo de aquí! ¡Eres mío! Una de cosas, ¿eh? No se te ocurran adelantar. Os quitan el helicóptero. Os veo a la tira de chica y le pego de tiro de cabeza. Os quitan el helicóptero. ¿Qué tiras de chica? ¿Qué tiras de chica? ¿A qué vas a amenazar? ¿A qué vas a amenazar? Venga. Dale, dale, que le pincho. Os quitan el helicóptero. Os mato a la chica. Os mato a la chica que trabaja en el taller. Helicóptero de NSPD, no de CSD. He dicho el helicóptero. Todo el que vuele. Dale, dale, chio. Os lo quito a la chica. Tomad por culo, por gilipollas. Pase, pase, caballero. Pase, pase, pase. De rodillas, caballero. Venga. Venga, los dos de rodillas. De verdad, me parece. Me parece. Me parece. Cura, me voy a poder copilote. No lo sé. ¿Código 2, señores? Eh, entonces... Cuando quiera, baliza a todos los encodidos. Vale. ¿Pero? ¿Pero sigue el helicóptero? ¿Sigue el helicóptero? ¡Gana! Dime. ¿No sigue el helicóptero? Eh... Eh... Sí. Vale, vale. Venga. Sigue el helicóptero. Entonces no hay que tirar... Entonces no hay que... Entonces no hay que... Es que entonces no hay que repetir rol. O sea, si el rol es por la hostia... Solo tiene un coche aquí al lado. Y el helicóptero. Si el rol es por la hostia, la hostia me la ha comido con patatas. ¿Vale? O sea... Hay que dar un buzzer. Hay que repetir rol precisamente por el helicóptero, no por la hostia. Porque la hostia, bueno, me la ha comido por... Por lo de... Por hablar sobre lo del helicóptero. Pero realmente... Vale. Sigue el helicóptero. Es que no tenía que estar en el helicóptero. Es a lo que me refiero. Veo ahora... Tres de coches. Fuera buena. O sea, no sé si me explico. No sé si me explico. O sea, hemos... Lo que creo es que parecemos todos idiotas, eh. ¿Qué le hablas? ¿Qué le dices? ¿Qué le hablas? ¿Qué le hablas? ¿Qué le hablas? ¿Qué será? Veo ahora el coche solo, tío. Con el mod gráfico, tío. Y el helicóptero no lo veo. Con el mod gráfico, eh... De lejos se ve una mierda, tío. Con el mod gráfico de lejos... Ahora veo el coche de Interceptor. El helicóptero se le fue. El helicóptero se le fue. ¿El helicóptero se le ha ido? Se fuere para otro helicóptero. Ah, no. Viene de paque otra vez. Viene de paque. Márcame de carretero, tío. ¿De carretero o de autopista? Sí, tío. Márcame, tío. Con el mod gráfico veo fatal de lejos, tío. No sé lo que viene. Es horrible. Creo que eres por ahí, por ahí entra. De autopista. A ver si eres por ahí. Vale, venga, va. Pero ahora aquí... Estaré bien. ¿Aquí te le vale? Me recibe. Estaré bien. Vale, vamos de contra. Tenemos que cambiar de carril, eh. Vale. A ver a carril, tranquilo. Márcame de dirección de norte, tío. ¿Norte? Sí, o sea, de dirección de aquí, de norte. Sí, o sea, de dirección de aquí, de norte. Ahí tiene el norte, tío. Vale, brother. Síguere, síguere GPS que vale autopista. ¿GPS? ¿Eh? Síguere, tranquilo, tío. Vale, el helicóptero y un coche. Es que el helicóptero... El helicóptero y el recoche. Hay que comer. Vale, tío. ¿Qué? De momento solo veo el recoche que está haciendo el zig-zag. Tiene pistola de fuera, eh. 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 Pues si no hemos de roto de negociaciones, tío. Tiene dirección de contrario, tío. Pero ha sido de un segundo. No he puesto de peligro de nadie. Yo creo que va con la pistola de fuera, creo. Como le dispare de él. Dispara de tú, eh. Sí, sí. Vamos a intentar que esto sea de largo. Sí, tío. Tú me tenés tranquilo, ¿vale? No hay problema. Vamos, vamos. Me tenés tranquilito. Sí. A ver. Que si yo ahí pierdo la negociación y me como un helicóptero, me lo como con patatas. Pero mejor entonces... Entonces, ¿para qué...? ¿Para qué lo negocio? ¿Entiendes? ¿Para qué lo negocio? Si... Es que he dicho todo lo aéreo. O sea, es que creo que lo he dicho. A lo mejor me equivoco. ¿Pero para qué lo negocio? Que me digan, no. Igual que hemos dicho con el Interceptor. No, el Interceptor es imposible por el coche. Yo, bueno, vale. Sí, es verdad. Para que haya chance. Para que haya oportunidad. Y le digo que me regalo de la... Lo de las pistas hawaianas. Y ya está. Pero claro, entonces... No sé. Lo último a negocio a segundo, ¿sabes? Y ya está, tío. No sé. Tú eres tranqui. Tú eres helicóptero, chico. Estaré encima de nuestro. Es el que lo tiene que decir. Echame. Estaré difícil, eh. Con helicóptero es imposible, tío. Es que el helicóptero... O nos quitamos polizo este, chico. Que no para de hacer zig-zag. Estaré muy lejos o no, ¿no? ¿Lo qué? El de polizo. Estaré normal de 15 de metros. ¿Es solamente de uno de coche? Solo veo de uno ahora. Tú tienes de arma, ¿no? Sí, pero es que está haciéndole zig-zag, tío. Es difícil, eh. No, no. Estaré igual luego de... De helicóptero, tío. Da igual, pero el helicóptero no puede hacer nada. Otro. Tirad. Ah, estaré bien. Estaré bien. Viene de dos coches ya, eh. Viene de, vale, vale. No hay problema, no hay problema. Mucho reggae. Mucho reggae. No vale más, no vale más. Mucho reggae. Mucho reggae. Mucho reggae. El coche del que me gane pistola, eh. El coche del que me gane pistola, eh. Están de disparar nosotros. Se acaban en pegar. No te dispara, dispara de rueda, tío. Vamos, lebrones, vamos Dale, 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 eh Tienes que darle mucho Métete por un desvío cuando le puedas, tío, de algo Me tiró de por aquí, para el revés Dale, dale, de ahí Le pincha de rueda, le pincha de rueda ¡Híjole! ¡Me cago de puta madre! ¡Me cago de puta madre! ¡Dispara, dispara! No tengo, la pena es que no tengo munición, eh La pena es que no tengo munición ¡Vamos! ¡Sales puro de coche! ¿Por qué vas con las manos arriba? ¡Uf! 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 La F dada, eh Ha dada ¡Ah! Sigo escuchando el helicóptero Con helicóptero es imposible Si es que lo hemos negociado Es que lo hemos negociado hermano Es que si no lo hubiéramos negociado Ya me he llevado a la policía Pero tengo el helicóptero ahí tío Es que es imposible Es imposible Es imposible brother Con helicóptero es que no podemos escondernos ni nada tío Es que es imposible Y si es que lo hemos negociado Si no la última no le di O sea si no lo hubiéramos negociado Yo hubiera estado tranquilo En la última no le di el chance de nada Por segundos o por una hawaiana O sea Es como venga vamos a ir a pillar Y joder tío Que Te perdonó lo del interceptor Tal Y es que No se puede No se puede Es que es imposible Es que es imposible Por más que lo hagamos bien Por tal Es jodido no Lo siguiente No se puede 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 No se puede